De Brasil nos vamos ahora a Punta del Este, allí está Silvina Ajmak con todas las novedades de qué está pasando en esas playas que hoy están atravesadas por la lluvia. Silvina, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Acá está lloviendo desde anoche, un temporal impresionante, recién se acaba de ir una tormenta eléctrica pero cayeron rayos muy muy cerca, así que es un día, no, cero playa, no hay playa el día de hoy en Punta del Este. Pero bueno, hay muchísima gente que llegó el fin de semana y que se va a seguir quedando, hay mucha gente que llegó también para iniciar la primera quincena, con lo cual la temporada tiene que seguir su ritmo, tiene que seguir su cauce. No es muy normal que haya días completos de lluvia en Punta del Este. El clima suele ser tan popular, sobre todo entre los turistas brasileños, porque a diferencia del sur de Brasil, por ejemplo, acá no llueve tanto, es un clima que suele ser llueve un poquito, suele un ratito, sale el sol, uno siempre termina yendo a la playa. Hoy, el día de hoy, directamente no va a haber posibilidades de ir a la playa. ¿Qué hace la gente entonces? ¿Cómo se divierte la gente, Silvina, en estos días de lluvia? Bueno, no hay muchísimas opciones, la verdad, pero, por ejemplo, ahora mismo estamos en el Hotel Punta del Este Resort, que es uno de los hoteles emblemáticos, que se ubica en La Barra, y que tiene algunas actividades para ofrecer. Por eso, hay mucha gente que estuvo llegando en cuanto paró un poquito la lluvia, porque hace un rato ni siquiera era recomendable salir en el auto, porque se caía al cielo literalmente. Un día como hoy, se puede venir acá, hay un cine, un cine que está recién estrenado, un cine café, que tiene funciones a las 6 de la tarde para niños, a partir de las 8, 8 y cuarto y 10 y media de la noche, tiene funciones para adultos. Hay un lugar también de juegos para niños, donde, por ejemplo, venir acá a tomar el té, pasar la tarde y dejar los niños en una sala de juegos súper grande que hay aquí cerquita. Pero también tenés otras opciones, hay casas de té que son divinas para aprovechar, y que normalmente no se llenan tanto, porque uno en la playa se queda tomando mate hasta el atardecer. Acá en Punta del Este, perderse el atardecer es casi un pecado. Por lo tanto, estos días de lluvia son ideales para ir a disfrutar de deliciosos té, por ejemplo, en el Bungaló Suizo, que es también un lugar emblemático, que queda cerca de Maldonado, Camino Maldonado, en la punta. Pero después también está Loberg, para ir a tomar el té. Hay muchos lugares que se pueden aprovechar. Y la otra opción que es muy recomendable es el paseo de compras, un paseo de compras, digamos, para salir a mirar cosas lindas. Punta del Este se caracteriza también por su circuito decorativo y por tener boutiques exclusivas para ir a ver géneros que no se consiguen en Buenos Aires. Hay diseñadoras que traen cosas divinas, que se pueden ver sobre todo en Manantiales. En Manantiales hay un paseo de compras muy lindo. Y ahora en José Ignacio, para los que están allá y también no se han podido mover mucho de sus casas por este temporal impresionante, hay un nuevo paseo de compras en el ingreso del pueblo, justo antes de la rotonda que dobla para entrar al pueblo. Hay un paseo de compras donde se han instalado algunos negocios que son realmente un hallazgo para ir a mirar porque hay que tomarse el tiempo de ir a mirar las cositas que traen ahí. Un local que yo recomiendo particularmente se llama Panorama, que es como una multimarca de artesanos uruguayos. Son artesanías que no vas a encontrar en ningún lado, que hay que ir por las calles de Montevideo para conseguirlas. Están todas reunidas en este local, así que esa es una opción también muy interesante para aprovechar un día como hoy. Silvina, hablemos de los famosos que se impone cuando uno piensa en Punta del Este. ¿Qué políticos argentinos llegaron a esas costas? Bueno, llegaron varios, lo que pasa es que están muy guardados. Entonces, por ejemplo, la foto del político que en otro momento era obligada en las revistas, sobre todo, no hay mucha foto. Pero lo hemos encontrado a Francisco Cabrera en las playas de José Ignacio, en La Manza, en una playa que, digamos, si no querés sacarte la foto no vas, porque ahí seguramente te encuentran. O sea, que estuvo ahí tomando sol en el atardecer de ayer, que ayer justo fue el primero de enero, un día espectacular. Está Horacio Rodríguez Larreta, está parando muy cerca de acá. Acá en este momento yo estoy en La Barra, en el corazón de La Barra, donde en este mismo bosque, pero un poco más al este, ya llegando por Manantiales, hay un country que se llama Laguna Blanca y está parando Horacio Rodríguez Larreta con su familia, pero no asomó la cara, no se lo ha visto. Y por lo que yo pude saber, no salió ni siquiera para pasar el Año Nuevo con su hermano Augusto, que también está acá con Julieta Espina. Que si está, que no se note sería la idea. Exactamente, exactamente. Es llamativo porque en otros años lo veíamos saltando acá a las olas en la playa de Montoya, en una playa súper popular, lo hemos visto muy relajado, pero este verano aparentemente, Punta del Este es un destino tabú para los políticos argentinos. También estuvo Urtubey con Isabel Maceo, estuvieron pasando Navidad, pero se fueron a pasar Año Nuevo en Salta y hay quienes dicen que podrían volver porque tienen acá reservado un lugar en Selenza, que es un complejo hotelero impresionante en Manantiales, así que podrían volver en los próximos días. Muchísimas gracias. Me quedo corta. Hay más, hay más, hay una lista larga de políticos que estuvieron acá. También Cristina Ritondo viajó en Buqueú, llegó a Montevideo también con un perfil súper bajo. Felipe Miguel también está parando acá en José Ignacio. La mayoría vino a pasar Año Nuevo. Están ahí entre que algunos se quedan a pasar unos días más hasta el fin de semana y otros que ya se están volviendo en estos días. Muchísimas gracias, Silvina. Vacaciones Gasoleros de Políticos Argentinos en Punta del Este. Gracias. Gracias a ustedes.